Continuamos el fútbol en Siloé, el zurdo trae la mirada. Pájaro, se va pájaro, se la quita a Óscar limpiamente. Ya le da el peligro. Ataca el equipo de Ramón de Zapote. Estamos en la recocha de Álvaro Ortiz este miércoles 28.24. Saludando a todos. Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, Chile, Venezuela, Francia, Alemania. Esta es la recocha de Álvaro Ortiz, la mejor recocha veterana en Siloé. Es esta que es la recocha de Álvaro Ortiz. Se dejó muy larga la volada.